Vamos a pasar la vez, ya empezó el mejor puerrón, vamos sonando cosas son, diversión de la mañana, saboreando la mañana, saboreando la mañana. Vamos todos a saborear, de la vida por la mañana, una fiesta que vivirás, en la teledas de su plaza, que comience la diversión, que se acabe el aburrimiento. Desde Quito para Ecuador, el mejor emprendimiento, vamos a pasar la vez, ya empezó el mejor puerrón, vamos sonando cosas son, diversión de la mañana, saboreando la mañana, saboreando la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a Saboreando la Mañana. Se siente el viernes, se siente el viernes. Estamos en la previa San Valentín, una previa, un pedacito, porque también el próximo viernes vamos a tener más cosas, pero hoy un programa especial con decoración, parejas de mucho amor, amor nuevamente, amor elevado a la tercera potencia. Y karaoke también va a haber muchas cosas, muchas sorpresas aquí, saboreando la mañana. Así es, karaoke de los amigos de Saboreando la Mañana, el día de hoy la vamos a pasar increíble, por supuesto, lo que nosotros queremos es que usted se divierta, que la pase muy, pero muy bien junto a estos tres presentadores. ¿Qué? ¿Qué me quieres cortar, Martín? No te debo olvidar, feliz cumpleaños, mamita de ella, mamita linda, beso para ti. ¿Saben por qué? ¡Feliz cumpleaños! Silvita bella, que cumpla muchos años más, que Diosito le bendiga y que siga preparando ese pan de yuca tan delicioso y ese yogur tan espectacular y ese ceviche que nos encanta. Martín estuvo así y él como siempre me delata, yo le voy a delatar. Lo que pasa es que Martín el año pasado se olvidó del cumpleaños de su mamá. Su mamá le tuvo que llamar, mi querida Silvita le llamó por la tarde y le dijo, Martín, ¿puedes venir a Panjú? Y Martín le dijo, no, ma, estoy ocupado. Martín, es mi cumpleaños. Entonces, claro, ahorita si no se quería olvidar del cumpleaños, bueno, Martín, aprovecha, aprovecha. Abra el cumpleaños, mamita, beso para ti. Silvita bella, que Dios le bendiga mucho. Abra. Ya pensaron que era yo el chefcito, ese es el chef soto, oiga, dejen nomás va a ir. ¿Sabe quién es el chefcito? Les presento a este gran joven. Bienvenido, Juanfer, ¿cómo estás? Hola. Choque la, choque la puñín, esa es la manera. Hoy nuestro buen amigo Juanfer, a que lo conozcan, ya le vamos a contar un poco más de quién es, de cómo conocemos. Ustedes lo han de haber visto, ¿sí? Pero hoy día va a preparar algo muy rico, ¿qué dice Juanfer, por favor? Voy a preparar unas tortillas rellenas y yo lo llamo el festival de la tortilla. ¡Ah, qué bonito! ¿Cuáles son los ingredientes, Juanfer, por favor? Vamos a hacer tres diferentes tipos de relleno. Ya. Para las tres necesitamos pasta de tomate. Ya. Queso rallado. Ajá. También tomates bañados en una salsa de chimichurri. Realmente es muy fácil de hacerlo, en este caso yo ya lo he traído hecho, pero necesitamos aceite de oliva, ajo, sal. Y a los que les gusten el picante, orégano, pueden aumentar ají en polvo. ¿Rico? También para la napolitana necesitamos jamón. Ya. Para la vegetariana vamos a necesitar champiñones. Rico. Zanahoria rallada. Rico. Inagre balsámico y miel. Muy. Para hacer, para todo eso mezclar y hacer una rica salsa. Vamos con la primera preparación, Juanfer. Ya, dale. Háganle entonces, adelante, manos, a la obra. Primer paso, Mijie. Después de todo, tremenda explicación, vaya por su aplicación, Mijie. No me extrañaría. Vaya. No me extrañaría. Vamos, adelante con la preparación que el jefe ya se ataca. Cordito, ¿me puedes ayudar, por favor, a prender el sartén? Vamos, vamos, vamos. Yo le ayudo. ¿Cuál necesita que prenda? Este. Ya. Ahí vamos, entonces. ¿Temperatura fuerte? Sí. A tope, entonces. Mientras, ¿qué más necesita, Juanfer? Aceite. Aceite. Mientras yo cojo. Ya. Aquí tenemos un corte de carne suave. En este caso yo he traído punta y cadera, pero pueden ser muchas más. Es recomendable traerla en partidas para que sea fácil comer, pero también puede ser a cuadrados. Vamos, esto, vamos a salpimentar y a esperar que la cocción sea la correcta. ¿Qué más sabor lindo? El aceite, negrita, consígueme aceite, por favor. Tenemos la sal y la pimienta. Perfecto, sal y pimienta. ¿Listo? Sal y pimienta. Salpimentamos para que le dé un saborcito rico. Ya. Listo y ponemos. Ya. Ya me traen aceite. Póngale ahí, por favor, mi negrita. Ahí va, ahí va. Ya le doy un recipiente para que me ponga el aceite. Póngame el aceite por ahí, negrita, gracias. Ahora sí. Hasta eso se calienta, ¿no es cierto? Sí, hay que esperar. Listo, muy bien. También tenemos que esperar que la cocción sea la correcta. Ah, perdón. Ahí va, el aceite. ¿Está bien ahí? Sí. Perfecto, adelante, Juanfer. Ahí va. Muy bien. El chefcito del amor hoy día prepara esta delicia, porque hoy es un programa especial. Entonces, el paso uno. Ponemos la carne. Perfecto. Para el relleno ranchero. Perfecto. Ya salpimentada y esperamos que la cocción sea la correcta. Ya. Mientras tanto, hacemos el relleno de la vegetariana. Podemos, eh, otro sartén gordita. Otro sartén gordita. Hay muy jefe. Sí. Este va sin aceite. Este va sin aceite, Kari. Kari, este slice va sin aceite. Si no, no importa. Si no, no importa. Tenemos los champiñones y la zanahoria rallada. Vamos a encender entonces este otro quemador. Y mientras tanto. Esta es una receta súper fácil que podemos hacerle a los niños junto con nuestros familiares, claro. Con la ayuda, cogemos el vinagre balsámico y la miel. Vamos a quedarnos ahí en suspenso, ¿te parece, Juanfer? Y veamos qué pasa con el relleno vegetariano. Perfecto. Lo vamos a ver en instantes. El chefcito del amor está junto a nosotros. Yo jefe ya le consigo todo lo que necesite en este momento, así que no se preocupa. Mi Kari, ¿ves? El sabor también está en exteriores, Kari. Así es, mi querido gordito. Definitivamente el solcito está calentando. Ya la capital está un clima delicioso el día de hoy. Y, por supuesto, la comida no puede faltar en exteriores. Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Saboreando la Mañana. Cuéntanos, por favor, qué se va a preparar el día de hoy. Dos platos y yo los voy a poder comer. ¿Qué debiste? Te cuento, lo que vamos a hacer hoy día es un poquito de preparaciones frescas, ¿no? Aprovechando que estamos con estos solazos en Quito. Vamos a hacer unas preparaciones a base de pescado, que es un ceviche mexicano. Y a base de camaroma vamos a hacer unos tacos. A ver, si hablamos de ceviche mexicano, ¿cuál es la diferencia con el nuestro? Prácticamente el ceviche ecuatoriano lo que lleva es tomate y es un poquito dulce. Entonces, el ceviche mexicano es un poco más ácido y tiene ese toque picante que caracteriza a México, ¿no? Bueno, claro, tenía que ser. A ver, vamos a ponerle ahí. No te comento, lo que vamos a hacer primero es hacer nuestro ceviche. ¿Qué pescado es? Este es un pescado dorado. Ahí podemos usar albacora o otro tipo de pescado. Y jugo también. Ok. Silapia también podemos hacerlo. Lo que vamos a hacer ahorita es dejarlo un poquito en limón para que la acidez del limón cocine nuestro pescado. Eso es lo máximo. Yo creo que no hay mejor ceviche que el que es cocinadito en limón. Cuando se lo cocina, cocina, se hace un poquito cauchidito. Mientras que cuando se lo hace en limón, definitivamente el término es perfecto. ¿Qué le adicionas a este? Vamos a adicionar un poquito de sal para que el coza sabor también. Y como te digo, vamos a dejarle ahí que se marine un poquito y que se vaya cocinando nuestro pescado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Aproximadamente unos 15 a 20 minutos basta. Lo que hay que ver es que el color del pescado vaya cambiando y que se ponga un poquito blanco. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dejar de lado en este momento el pescado. Y vamos a comenzar con la preparación de los tacos hasta que el coza no viene. Muy bien. Vamos a comenzar con un poquito de aceite. ¿Qué necesitamos para los tacos? Un poquito de aceite en nuestra sartén. Vamos a echar nuestra cebolla perla. Ok. ¿Qué le pusiste primero? Aceite. ¿Este era aceite y este era aceite? Ah, pensé que le pusiste algo diferente. Vamos a poner un poquito de ajo. Muy bien. ¿Para qué sabor hice? Perfecto. Hasta el momento tiene cebolla, ajo y aceite. Exacto. Muy bien. Vamos a poner nuestra sal igual para dar sabor. La sal hace que como que salga el sabor también, ¿no es cierto? Se potencializa el sabor, exactamente. Se potencializa. Muy bien. Ya tenemos nuestros camarones que ya están pelados y desdrenados. Siempre importante limpiarlos. Y igual, agregamos sal y pimienta. Muy bien. Llorizamos. Lo que vamos a hacer es añadirlos a nuestro refrito, ¿no? Perfecto. Con la cebollita y el camarón. El camarón importante siempre es con muy poco tiempo de cocción. Que no pase la cocción. Máximo un minuto. ¿Qué se hace? ¿Como cauchudo? Que mi esposa está chico y es feo de comer. Perfecto. Entonces, que esté fresco siempre, hasta que esté un poquito rosado, suficiente. Un minuto más o menos, nos dice Ángel, que nosotros tendríamos que cocinar nuestro camarón. Este está con la cebollita y está con el ajo también. Nos vamos adentro, me dice Huachito. Ah, el nombre del plato. ¿Cómo se llama este plato? Tenemos unos tacos de camarón. Tacos de camarón. ¿Sabe qué le escuché, Huachito? Dele paso al pato. Y como vi que Pato Nieto estaba aquí, pues yo dije, entonces, hay que dar. Pero no, ha sido el nombre del plato. Se llama? Tacos de camarón. Tacos de camarón y también se va a hacer un ceviche mexicano. Estos son los dos platos que va a preparar Ángel el día de hoy. Y nos trae el chipote chillón. Así que bueno, ya va. Vamos a ponerle un poquito de tequila para que dé un sabor más mexicano aún. Ah, bueno, sí. Por lo general, el licor, ¿qué es lo que sucede en los alimentos? Solamente les da sabor, pero el alcohol se evapora. Exacto. Lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que al momento de echar alcohol, tenemos que flamear un poco. Esto quiere decir quemar el alcohol. Y dejarle costar un poco. Esto va a hacer que el alcohol se evapore y solo quede ese sabor. Pero tú que eres experto, puedes flamear uno así común y corriente, normal, que es lo que tiene que hacer. Simplemente, le dejas cocinarse un poquito sin tapa obviamente para que vaya evaporando el alcohol. Y como te digo, lo que va a quedar en el sartén es simplemente el sabor del licor. Muy bien, los camarones ya están adoptando ese color rosa que era el que tú nos decías y que no tenemos que dejar que se pase porque por supuesto ya se vuelve chicludo el camarón y así no es agradable para el paladar. ¿Qué es lo que va a ser adicional? Tenemos un poquito de chile licuado, tenemos un chile ancho. ¿El chile siempre es picante o no? ¿O es solo el sabor? Siempre, hay chiles secos por ejemplo que tú lo hidratas y simplemente te da sabor, no te da picante. Ok, perfecto. ¿Y este es picante o no? Si el guajillo este no es nada picante. Ah, no es nada picante, ok. Simplemente le da sabor. Lo que hacemos es agregar esto y enseguida le vamos a poner un poquito de queso encima y le vamos a tapar para que se derrite y se compacte con nuestro camarón. Muy bien, ya casi está listo el primer plato. Nosotros estamos viendo en este momento cómo le pone quesito por supuesto que tiene que ser. Lo que vamos a hacer es tapar. Ay, tiene que ser el que se derrite, ¿verdad? Exacto, va a comenzar a compactarse y a derretir todos los sabores, ¿no? Muy bien, perfecto. Por este lado entonces vamos avanzando ya con el plato. Por acá sigue, por acá sigue el pescado. Como decía Ángel, miren, empieza a tomar ya un color blanco. Igual el limón se empieza a poner blanco. Así que empieza a cocinarse este pescado para en pocos minutos también hacer este cevichito mexicano. Voy a calentar un poquito las tortillas para hacer nuestros tacos. Podemos hacerlo simplemente en un sartén. Ahorita vamos a ocupar una plancha. Simplemente uno igual, unos 30 segundos por lado, suficiente. Y listo. Lo que buscamos es que termine de cocción. O sea, solamente que se caliente, más no que sea corriente ni nada. Exacto. Lo importante siempre, si puedes ponerle un poquito de agua a la plancha es mejor para que se hidrate y no se ponga dura nuestra tortilla. Ay, mira, qué buena, qué buen tip. A mí siempre me queda dura, la verdad. Así que bueno, voy a hacer entonces con el agüita como tú lo mencionas. Muy bien, ahí ya está. Podemos ver qué delicia ese camarón, cómo va. Nosotros más adelante regresamos a la cocina aquí en Exteriores, por supuesto, para ver este resultado. Le vamos a contar porque también tenemos un premio especial para todos ustedes. Pero también invitamos a Gabriel Arrobalina que se acerque a nosotros para que nos cuente. Porque ella es especialista en decoración y ella ha puesto tan bonito, tan lindo el estudio de Saboreando la Mañana. Y usted podría también dar un detalle especial a esa persona que tanto ama o decorar su casa. Bienvenida, Gabriel, cuéntanos, por favor. Sí, Esteban, con mucho gusto decoramos el día de hoy para celebrar a todos los enamorados. Y empezar esta semana que estamos a vísperas de festejar a todos esos corazones que están llenos de amor y llenos de amistad. ¿Qué nomás ofrecen ustedes? Pues, Esteban, nosotros nos encargamos de todas las decoraciones, tenemos todas las técnicas en globos y tenemos también nuestra tienda de regalos que pues está abierta para el público. Nosotros trabajamos no solo con el amor que tienen los clientes, sino con su creatividad. Como por ejemplo esa que está ahí, ¿verdad? Como por ejemplo vemos aquí un detalle que tenemos un espumante acompañado de rosas y pues nuestras fresas perfectamente personalizadas y deliciosas. ¡Lindísimo! Y así hay detalles. Lo que sí, decía la gente, que reserven con tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque el próximo pincel semana va a estar bastante ajetreado. Reservamos pedidos solo hasta el 10 de febrero. Hasta el 10 de febrero estamos agendando, así que no se quede sin su regalo y agenda desde ya. ¿Y hay premio para nuestros televidentes? Tenemos premio, hoy te regalamos a todos los seguidores de las redes Saboreando la Mañana, vamos a regalar un boxlog para que nos sigan y nos revisen en las cuentas. ¡Lindo! Acompaña a Gaby para tomarnos una foto con este arreglo que está espectacular. Bajo esta fotografía, inscríbase con el hashtag, hoy te regalamos para que puedas llevarse este premio especial. Así es que... ¡Mira, chis! ¡Eh, qué bonito! Listo, ahí está la fotografía. Listo, mi Gaby, muchísimas gracias por ponernos tan lindo y será hasta la próxima. Ahora, vámonos a ver a Martín Quintana que está acompañando al Chipsito del Amor. Ya le conseguí aceite, mi Chipsito, querido. Seguimos, mamá. Así es, mi querido gordito, ya se consiguió ese aceite, ahora vaya a volar y consiga así una cebolla y unos limones. Entonces, continuamos con más, con el Chipsito del Amor que está haciendo esta preparación. Bueno. ¿Qué es diferente? Cuéntanos. Aquí ya tenemos nuestra carne que ya le pusimos hace un momento. Muy bien. Ya está lista y ahora continuamos con nuestro relleno para lo vegetariano. Bien, para los que son vegetarianos, nos vamos por la parte de acá. Atención. Déjame que suba la potencia un poquito más. Gracias. Echémosle todo, que tenga todo el power. Tenemos los champiñones ya picados. Ponemos un poco de aceite. Eso, échale más de aceite. Qué lindo, qué lindo. Ahí. Ahí está bien. Para que le dé un poco de color. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Yo te ayudo, Chipsito. Yo también. Yo también soy un Chipsito. Sí. Somos los más jóvenes de acá, tú y yo. Sí. Sí. Ponemos. Tú y yo somos los jóvenes. Cuéntanos. Los champiñones. Esperamos ahí que un rato para después poner la zanahoria. Perfecto. ¿Y quieres algo para revolver? Ah, no, ya lo tienes ahí. Sí, ya lo tengo aquí. Muy bien. Le damos colorcito. Perfecto. Sando colorcito. Mientras de Chipsito le da color a esos champiñones. Póngame la receta en pantalla porque lo va a leer. Lo va a leer con la voz mundialista. Y tenemos los champiñones. Lo va a leer uno, uno. Karina Sarmiento y Don Omar se preparan para esta receta del amor. Dios mío, ven por favor para leer. A ver, tú vas a leer, yo leo uno, tú lees otra, ¿ok? Chiquitito, muy bien. Para este festival de tortillas lo que necesitamos son. Tomate, riñón. Tortillas, obvio, no. Queso, mozarella. Jamón. Pasta de tomate. Champiñones. Zanahoria. Vinagre balsámico. Miel. Y lomo o pulpa de rato. Y mucho, mucho, mucho amor. Tu amor, con que se le dio hasta recién y continuamos con el Chipsito. Cuéntanos, Chipsito. Ya continuamos poniéndole la zanahoria rallada. Qué bien, oiga. ¿Cuántos años tienes, mi querido Chipsito? 12 años. 12 años y ya volví a la cocina. A mí me tardó casi 31 y todavía nada. Muy bien, eh. Qué bien. Vamos a hacer, eh, le vamos a aderezar con vinagre balsámico y miel. Oye, mira, esto está en una receta que estaría, vinagre balsámico. Y nuestro vinagre balsámico. Bien. ¿Cuánto de vinagre está listando la carne? Es al gusto, en realidad es al gusto. Queda bien rico con bastante miel y vinagre, entonces ahí hay que verle al ojo más o menos. Ahí le van viendo al gusto, si le gusta un poquito más dulce, le echa un poquito más de miel y todo. Pero bueno, esta es la receta base. Yo me inventé esta receta. Ah, es, es, uy, de autoría propia. Sí, autoría. La estás compartiendo hoy con todo el Ecuador, ya, porque te encanta ser generosa y compartir la receta. Sí, a ver, eh, como les dije, son tortillas, eh, los rellenos de las tortillas, vegetariano, ranchero y napolitano. Súper sencillo para hacerlo en familia, este San Valentín. Y los que estamos todos los días, no tenemos familia y vivimos solos, no tenemos novias, nada. Sí. ¿Podemos hacer igual? Sí, para ellos, para ellos. Y disfrutan entre ellos viendo una película. Con el perrito. Gracias, ¿qué perrito tengo yo? Porque se me lo llevó mi mamá. Pero bueno, continuamos con esta receta, no se pierda, en breve continuamos con más de estos rellenos junto al chefcito del amor. ¡Ele regresó el querubín por San Valentín! Porque se viene, estamos en la semana, en la previa de la semana del amor. Y aquí tenemos a los caballeros, el calzano de San Verde Soto, más conocido como Dom Omar, Pato Nieto y nuestro amigo Carlo Aguilar. ¡No! Porque se enciende el karaoke. ¡Pestosterona! 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 La cari de ella, está acá porque se viene el karaoke de Saureando la mañana en puro amor. El querubín está de regreso y van a cantar. ¿Quién arranca? ¡Hombre o mujeres! Pero a ver, explíquenos cómo es la mecánica de este karaoke porque obviamente por pandemia no puede ser como normalmente es. Ustedes tienen que elegir, acá está, a ver, las canciones de acá están las canciones de las mujeres. Ya acá están de los hombres, ustedes acercan, meten mano por aquí. ¡Ay! Pero ¿sabe qué, jefecito? Puedo hacer una pequeña sugerencia. No nos dividan hombres y mujeres en las canciones porque ahí sería muy lindo que canten Yuri o que canten Selena a los chicos. Cuando tengas tu propio canal, Karina Sarmiento, podrás basar lo que quieras. ¡Pero! Segunda vez que le dicen Karina. Sí, segunda vez Karina te la estás buscando, Martín. ¡Vamos a ver quién arranca, quién arranca! ¡Arranca en las dadas! ¡A ver, dale Marinita! ¡Venga la mano, Marinita! ¡Ay! ¡Uno, uno, canta! ¡Saca una! ¡Muéstrala! ¡Ah, muy bien! ¡Ahí está! ¡Y esto es fuera! ¡La canción para Marina de Angotena es! ¡Echo, lecho! ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca el karaoke! ¡Ponga el karaoke! ¡Las chicas son primero! ¡Póngala, póngala! ¡Usted debería canta! ¡Mi amor! El hombre que yo hago tiene al ojo de niño La sonrisa ancha y tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi novia amante, sabio y inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, salida a ti El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo no le teme a nada ¡Eso, muchísimas gracias! ¡Mujeres, el hombre que ustedes aman, saben que lo aman Pero no saben que cantan así de feo! El turno, no eres de los caballeros A ver, la mano mágica de Patito Nieto Deme la manito ¡Meta la manito! ¡Meta la manito! ¡Meta la manito! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sale, pa! ¡Ricky Martín! ¡Fégate! Y el karaoke arranca en 3, 2, 1 ¡Canten, varones! ¡Fégate! ¡Fégate! ¡Un 0.5 de volumen, por favor! Lelo, lala, lelo, lelo Yo he hecho una cosa buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suelo Que alegra los corazones del mundo entero Para el dolor, para el mal de amores Nada que me repique de mis amores Que hay que tirarse a la caña Rejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores Y el tiempo se lo va a poner Llega tu poco más Y mueve esta cadena Mamita cosa buena Que a mi me pone mal ¡Vuelta! ¡Vuelta, cariño! ¡Cadena, cadena, cadena! ¡Eso! ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Ah, no, perdón, perdón! Yo tengo que ser parcial ¡Cien puntos! ¡Parcial! ¡Sí, sí, parcial, parcial! ¡Vamos, caballeros! ¡Turno de las mujeres! A ver, Salo, meta la manita A ver, no, no, no Este es acá, acá, acá Eso ¡Uy, Salo! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, qué raro! A ver, Salo A ver, mostrémoslo acá en pantalla Le toca cantar ¡Yuri! ¡La maldita primavera suena en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Canté mujeres! ¡Canté mujeres! ¡Canté mujeres! ¡Canté mujeres! ¡Canté mujeres! Y se reía de mí Dulce musera La maldita primavera Me queda, me queda Sueño erótico, sí De repente me despierto Y te has ido Siento el vacío en ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que sueño a ti Para enamorarme Basta una hora Basta ligera Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me hace daño Solo a mí Muy bien, muy bien Lograron remontar En el minuto 90 La canción Pero bueno En todo caso Bien, bien, bien Imparcial Yo, imparcial Es más Vamos a subir una historia En la cuenta de Instagram Donde usted puede votar Por las mujeres O por los caballeros Y el gordo ¿En qué se halla el gordo? ¿En qué se halla? Venga para acá El caminito Aguilar Meta la mano por ahí De paso De rascar De su baco ahí Eso Perfecto A ver Una onda nomás Esta se la devuelve Eso Luis Miguel Suave Y esto no va a ser suave Porque es tremenda Paliza de los hombres Ah no, pero son Pero imparcial Esto arranca en 3 2 1 Cante Ritmo muchachos Vamos Cállate jefe Por Dios Más volumen Por favor Espérate Me le gusta No me maríes Todavía no estás O explicar La magia Que tiene Su manera De enamorar Tan bella Me estimula Su calor Su amor Su amor De caminar De espalda De a mí Deja de llevar Con la música Que incita Nuestros cuerpos Todo puede parar Deja de luchar De una razón Para que me ames Nuestro destino Es así Suave Como bien mata Tu mirada Suave Presenta el fume De tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Vamos Jefecito Jefe Deja de cantar Jefe Y escúchame Seguimos con más canciones O ya vamos Una votación Una más Las chicas De las chicas Le toca Mi querida Majo Métala manito Métala manito Eso Vaya tocando Vaya tanteando Y sale Pandora Pandora El popurrí De Juan Gabriel Ahí está No, no Esto son mujeres Mujeres Y esto arranca En 3, 2, 1 Canten chicas Debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche Yo saldré a algún bar Si no me escapo De ella va a acabar Con esta fuerza De voluntad Y me va a dejar Todo el alma enferma Ay que debo hacerlo Todo con amor Quise esta noche Sea mi noche ideal Quiero sentirme viva Una vez más Este caso en realidad Es vida o muerte Necesito un buen amor Urgentemente Y quíteme esta soledad Si nosotras Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni jurando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Escucha Pero tú me abandonaste Por ser pobre Póngale pausa a eso Porque vamos a ver Quien gana Y lo va a elegir No, no, no Pero vamos a tener Una votación acá Pinky Los más pequeñitos Van a elegir Pinky Emma Juanfer Vengan para acá A ver Pero Pero ni las Tienes hicieron una No se preocupe Ven acá Pinky Deja Deja encuadrado eso Deja encuadrado eso Ven acá Emma También tú Porque Los querubines De aquí Vamos a elegir Quien gana Mi querido Pinky Vote hombre o mujer Hombre o mujeres 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 Pinky Hombres Hombres Y esto se va a decidir Con Emma Emma la votación Va para los hombres Va para las mujeres Mujeres No Lo siento Bueno yo les doy También mi puntito Puntito No se pierda En breve Continuamos con más Información Y más entretenimiento Aquí en Saboreando La Mañana Estamos junto Al chefcito Del amor Son las 10 y 52 Mi querido Juanfer Adelante Entonces Hola gordito De nuevo Bueno Aquí ya tenemos Nuestros vegetales Riquísimos Champiñones Con zanahoria ¿Verdad? Adelantes Con vinagre Balsámico Y miel Y ya adelanté Calentando las tortillas Y poniendo pasta de tomate Correcto Ahora empezamos Con la napolitana Rico Ponemos queso Rico Ahí va Quesito Genial Ponemos jamón Ahí va el jamoncito Queso Jamón La salsa de tomates Frescos Que trajo Nuestro chefcito Y Ponemos Tomates Ese tomate espectacular Riquísimo Que se sienta Chimichurri Y se disfrute Aquí tenemos El napolitano Ya Correcto Para el vegetariano Igual Ponemos Los mismos ingredientes Correcto Ahí va el quesito Serían la pasta de tomate El queso Ajá Los tomates Con chimichurri Ajá Y En vez del jamón Pondríamos Lo que es La preparación De champiñones Sí Muy bien Ahí va entonces La preparación De los champiñones No sabía que eso Era champiñones Zanahoria Muy finita Con vinagre balsámico Y miel Ahora Muy rico Ajá Ahora vamos a hacer La ranchera Ya Tienen Tienen los mismos Ingredientes Un poco de espacio Mi chefito Pero tenemos Nuestra carne Ya Que rico Ahí va la ranchera Vea esa maravilla Ahí va el queso Queso Bastante queso Ajá Vamos a meter al horno Un ratito Para que tome color Para que se Crocante Para que la tortilla Este un poco crocante Y además También Para que El queso Se derrita un poco Esa es la manera Entonces ahí lo tiene Vegetariano Napolitano Y ranchero Esto se va al horno Y regresamos Ahí está Con los amigos De chipote Y ya va a preparar El cevichito El cevichito Mexicano Cuéntenos Cuéntenos la preparación Aquí tenemos ya Los tacos armaditos Solo el camarón Dejamos que se gratine Un poquito el queso Se derrita en nuestra sartén Y añadimos el aguacate Para la frescura Nada más Delicia Y ahora con ese cevichito Cuéntenos Aquí el ceviche igual El secreto del ceviche Mexicano Igual que el ceviche Cuatro años Es que los ingredientes Sean frescos Entonces tenemos Nuestro pescadito Ya cocinado en limón Vamos a agregar Un poquito De nuestra cebolla Paiteña Picada en cuadrados finitos Unas dos cucharadas También Eso perfecto Todo fresquito Todo fresquito Al estilo de chipote Vamos a agregar tomates Igual picados finamente Y un poco de pepino Esto le va a dar También frescura Y un poquito de acidez Un poco más de saborcito Todo el pepino Perfecto Esto también le podemos Poner picantito Exacto Lo que vamos a hacer Es añadirle un poquito De jalapeño Porque si no pica No es mexicano Si no pica No es mexicano Exacto Te cuento acá Lo que tengo Es un poquito De tomate rallado Lo que hicimos Fue cortar la mitad De un tomate Y rallarlo sin la cáscara Esto nos va a dar Un poco de textura Y un poco de humedad También a nuestro ceviche Y claro Sin la cáscara Se va pues Un poquito ese ácido Que puede tener la cascarita Entonces pelado mejor Y aún así El tomate igual Tiene un poco de acidez Entonces lo que vamos A agregarle Es un poquito De salsa de tomate Que el salsa de tomate Tiene un poquito dulce Entonces esto le va A ayudar bastante Se va a combinar Este ceviche Que se ve espectacular Aquí en Saboreando la mañana Que delicia Gracias a tus amigos De Chipote ¿Dónde podemos Encontrarlos Disfrutar de su gastronomía? Te contestamos En tres locales El local Matriz Es en la Plaza de las Américas Del tercer piso Estamos también En el Valle de los Chillos En el sector de Playa Chica Y el otro está Sobre el Centro Comercial Del Jardín Sobre el Amazonas Perfecto Una vez preparado esto ¿Cómo lo sirven ustedes? Es el chito Porque claro Nosotros acá Lo comemos con chifle Un platito hondo Acá ¿Cómo lo sirven? Lo vamos a servir Acompañado de estas canastitas Que son de tortilla de maíz Lo que hicimos fue Una tortilla de maíz La calentamos Y le herimos De una forma Con un cucharón Para que quede Una especie de canastita ¿No es cierto? Claro que sí Ah perfecto Miren que bonito Muy bien decorado Es solamente Rellenar nuestras canastitas Y está listo Este cevichito ¿Qué más ¿Cómo hacemos Acompañarlo esto? Podemos también Acompañarlo con arroz En Ecuador Se come bastante arroz También podemos Acompañarlo con arroz Simplemente con tortillas Como el taco Como tacos Queda perfecto Es espectacular Gracias a nuestros amigos Del chipote Nosotros nos quedamos aquí Disfrutando de este Delicioso cevichito Muy bien Mi querido Chefcito del amor Todo a tiempo Y todo perfecto Cuéntanos por favor Bueno Aquí ya las metimos Al horno Pusimos queso Para que sea más rico Podemos acompañarlo Con aceitunas Cortadas ¡Qué rico! Y tenemos dos tipos De salsa Un guacamole Estilo mexicano Que lleva Tomate Aguacate Limón Cebolla Y cilantro Y a la parte de acá Tenemos una salsa de ajo Que lleva Ajo Sal Yogurt griego Y mostaza Y podemos acompañarlo Con un crocante De queso crema Muy bien De queso parmesano Perdón Queso parmesano Muchísimas gracias Por haber estado Junto a nosotros Muchas gracias Definitivamente esta comida Es espectacular Yo me voy a quedar Probando esta delicia Por supuesto Mientras el gordito Tiene buenas recomendaciones Gracias Juanfer Espectacular Mi querido gordito Una su 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 negrita Yo estaba así Lista para lanzarle Muchísimas gracias A todos Por su sintonía Un abrazo grande Recuerden que el lunes En los especiales De Saboreando la Mañana Juan Gabriel Estaremos hablando De todos los casos polémicos Y bueno De todas sus canciones Disfrutar de todo Gracias por su sintonía Hasta lunes Saboreando la Mañana